Hoy en día somos un montón de chicos y chicas y la familia siempre acompaña, o sea, gracias a la confianza de ellas que nosotros podemos seguir creciendo como club. El balance es positivo porque cada día hay más chicos jugando al básquet, 200 chicos en minibásquet, más 200 de formativa, y obviamente hay que mejorar la calidad de entrenamiento del equipo, pero la que haya gente jugando al básquet es un balance más que positivo. La verdad que tuvimos que conseguir una escuela, estamos en tratativa de conseguir otra escuela porque no nos entran todos acá en el club, por suerte, entonces estamos en la escuela 84, dividiéndonos entre todos, para que todos puedan entrenar tanto acá como en la escuela. Descansamos la fiesta y después seguimos con los profes planificando la colonia, que la colonia arrancó hace más de 20 años, que además fuimos alumnos y ahora somos coordinadores, y además de la colonia hay un campus de básquet que está Polomoldú, Ricciotti, Facos Mood, entonces estamos siempre haciendo algo, descansamos una semana y después arrancamos otra vez. La colonia arranca el 3 de enero hasta el 3 de febrero, y se pueden comunicar con nosotros por la página del club de básquet Guillermo Brón, o la colonia Guillermo Brón, y hay un convenio con Aluar, con Infa, por suerte, con varias colonias, tiene Aluar, eso está bueno, y también con el sindicato de la bancaria, entonces pueden inscribirse cuando quieran. Ojalá que haya acá de más chicos y chicas jugando al básquet, sea acá, sea en cualquier lado, y disfrutando, y bueno, que Brón se le dé el ansiado campeonato en la liga o en la Vech, que tanto esperamos, la verdad que sí.